Un educador protestando también está educando. Oigan, y yo me vine a mojar en esta huelga de los profesores. Porque los señores dicen que la huelga va a 72 horas prorrogables. Así que veamos qué pasa, qué me cuentan, qué dicen, qué quieren. Llévatela aquí, me. Y esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Y esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Ocho quincenas. Ocho quincenas. Vamos por la número nueve. ¿Y por qué no le pagan? Yo, pregúntale a ellos para ver por qué. Escucha que se escuche. ¡Voy, Triplofuector! ¡Un sol de un grado! 72 horas prorrogables. Una huelga que le está doliendo a todo el mundo, pero que tiene sus razones. Bueno, son 72 horas prorrogables y si no hay una respuesta concreta nos vamos a una huelga indefinida. No importa que sean de a cinco, no importa que sean de a diez, no importa que sean de a veinte, yo quiero que tú me aumentes. Y los pelados que el presupuesto de la escuela no alcanza para poder cumplir o suplir las necesidades, por supuesto que ya nuestra niñez está sufriendo. Pero ustedes se sentaron con el Meduca, con el gobierno, ¿qué le ofreció el Meduca que a ustedes no les gustó? Hace mucho tiempo ellos debieron haber hecho cumplir esta ley, la ley orgánica, sin embargo no lo hace, ningún gobierno lo ha hecho. Tuvimos dos años sentados con la ministra de Educación y el presidente reunido con nosotros todos los acuerdos que llevamos con la ministra, los tiró al tinaco a la basura en una sola reunión el presidente de la República. Marela, dame mi aumento de presupuesto. Marela, de presupuesto. Ustedes se me pararon de la mesa. No, nunca nos hemos separado de la mesa. El gobierno siempre va a tener su posición frente a este tipo de derechos, es un derecho de todo trabajador, es un derecho de todo ciudadano, el exigir en las calles lo que los gobiernos en las mesas de diálogo o de negociación no han querido acordar. Y la lluvia no nos van a parar. Ni la lluvia, ni los descuentos, ni las intimidaciones del gobierno de Varela. Así le decía Marcela Varela, para los docentes y arregla la escuela.